¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Bien, buen perrito. Disfrutando. Disfrutando. Mírame saludarlo. Sí. Como corresponde al camarógrafo. ¿Cómo estás, Bastián? Bien, compadre. Disfrutando del lanzamiento de Dead Racing. También de Xbox One, que se está presentando la nueva consola. Sí, de hecho está espectacular. Sí, y la verdad es que se ha vendido excelente en el retail. Como ustedes sabrán, ya estoy parte de la familia Microsoft. Así que hermoso para cerrar el año. Y nada, disfrutemos. El juego está a la raja y esperamos un 2017 súper próspero. Está Gears of War 4. Forza 3. El Horizon 3. Record también. Y hay hartos jueguitos dando vueltas. Y que se está vendiendo bien. Y que ya prometen harto para Xbox para el 2017. Así que... Vamos con todo. Y el próximo año, TC Chile también tiene harta sorpresita. Vamos con algunos torneitos, algunas cosas que... Claramente ahí, Life Factor, les vamos a informar y a invitar para que participen. Se echan de menos los eventos que se hacían anteriormente de Fighting. Así que sería buenísimo que se retomaran. Sí, sí, sí. La verdad es que en general el grupo está súper unido. Conversamos igual internamente, estamos haciendo hartas cosas. Y más que nada estamos todos con altos compromisos. En situaciones que como ustedes comprenderán, uno viene del trabajo, almorzó temprano y hay que alimentarse. Nunca dejen de hacer esto en casa. Ya, pues, dejemos un saludo entonces a los chicos de Life Factor. Y que sigan compartiéndolo en las comunidades de Xbox. Exacto. Ingresen a Xbox Chile, a etcchile.cl, que ya tenemos página web. Y, claramente, siempre todo el apoyo y un saludo grande a la gente seguidora de Life Factor. Que cada vez los chicos están creciendo. Me he fijado que tienen muchos likes. Me han crecido harto en las redes sociales. Friendship. Y eso es bien para todos. Gracias por ver el video.